Este programa es presentado por Ideal Rentacar, con oficinas en Miami, Caracas y Bogotá. Seguimos con más y ya está aquí en el estudio un invitado que nos trae un poquito de los aires de Caracas y nos alegra porque por lo general debemos tener estos contactos vía Skype utilizando la tecnología y siempre es agradable y para nosotros motivo de regocijo recibir a las personas que admiramos, a quienes apoyamos desde la distancia a través de esta plataforma que se ha convertido en la ventana de los venezolanos y bueno tenerlos aquí en vivo y directo y esta vez se trata de Juan Pablo López Gross, él es dirigente de Voluntad Popular encargado de organización y de otras tantas tareas además es arquitecto, ¿cómo estás Juan Carlos? Juan Pablo, bienvenido, al fin te tenemos aquí con nosotros, además estás por poquitos días Sí, pero celebramos que estés acá y que hayas venido al programa porque como decía Carla, siempre estamos en contacto con Freddy, con David, con los dirigentes, Carlos Vecchio que está acá, pero siempre es bueno tener acá en el estudio el Tutatú con quien está bregando el día a día allá en Venezuela, así que arranque usted en la primera bola Bueno, nada, primero preguntarte cómo está Leopoldo, ahora con este tema de las inhabilitaciones sabemos que envió también su respaldo a María Corina y a los demás quienes han sido objeto de esta arbitrariedad, Lilian también lo hizo como su esposa y como dirigente también porque ya se ha convertido en una lideresa política y nada, preguntarte eso, ¿no? ¿Cuál es la orientación del partido con relación a ese caso en particular? Claro, bueno, primero buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad, muy contento y pensé que nunca pudiéramos estar nuevamente en la ventana de buenas noches, una ventana que tanto le dio Venezuela y que hoy vuelve otra vez al aire por otras vías pero con el mismo espíritu, así que en nombre de todos los venezolanos gracias por ese esfuerzo y por no perder la fe donde estemos En Venezuela, bueno, por supuesto las cosas difíciles pero con mucho optimismo, con mucha esperanza de seguir trabajando y sobre todo de no perder jamás el norte que tenemos que es el cambio Voluntad, bueno, pasando por supuesto nuestra, no solamente voluntad popular que ha sido por supuesto en estos años una gran ventana para muchos venezolanos de lucha, una gran oportunidad y un espacio sino que la unidad está haciendo un esfuerzo de fortalecerse y de mejorar cada vez más Leopoldo, como tú decías, Carla, bueno, por supuesto pasando una etapa difícil tuve la oportunidad de verlo hace menos un mes y medio en una de las audiencias del juicio que son juicios casi secretos, casi privados, que uno se entera de un día a otro si lo van a trasladar o no donde lo dejan muchísimas horas en el calabozo abajo en el Palacio de Justicia donde el traslado se hace en la madrugada como si fuera un delincuente de altísima peligrosidad y eso por supuesto lo que busca es atacar su espíritu y las últimas veces que tuve la oportunidad de hablar con Leopoldo, y Lilian siempre lo repite mucho primero es que Leopoldo, si algo le ha servido a la cárcel es para crecer para fortalecer su espíritu, su compromiso de lucha y sobre todo de ser un líder mejor y cada vez más comprometido con el país y una de las cosas que me dijo, recuerdo en el Palacio los pocos minutos que pudimos hablar es que nos dijo que siempre buscan atacar su espíritu y su cuerpo pero que le está claro que en su mente, él sabe quién es quién, sabe quién es él y que sabe cuál es el compromiso y por qué está ahí así que bueno, Leopoldo está viviendo un proceso injusto frente a una justicia que sabemos por supuesto que no es parcial que es un juicio político completamente donde más de 300, 400 personas que han pasado por ese estrado ninguna prácticamente lo han culpado de algo en concreto inclusive en la que yo estuve, recuerdo que fueron más de 30 personas que eran distintos funcionarios del 6PC y de otros medios y de otros cuerpos de seguridad ninguno se atreve a decir absolutamente nada pero perdón, los testigos lo exculparon más bien en la última audiencia así es, y siempre ha sido así y lo que yo tuve la oportunidad de ver y lo que sé de los otros es que ninguno dice nada en concreto no, yo no sé, no lo vi, no estoy seguro exacto y de eso se trata el juicio y el juicio para la jueza Susana Barreiro es claro que es inocente y nosotros sabemos que Leopoldo es inocente el país sabe que Leopoldo es inocente y que saldrá de ahí con una tarea clara para el futuro de Venezuela sin duda tú estás en el área como secretario de organización como responsable de la organización en Caracas sí, correcto y vamos a hablar del proceso electoral que se nos ha visto proceso electoral que al único que le conviene el caos como hemos dicho es al gobierno al único que le conviene la violencia es al gobierno porque se sabe perdido pero se sabe perdido en los numeritos en la práctica es otra cosa y Carla y yo y los invitados que hemos tenido hemos hablado mucho del tema de la organización para esas elecciones del cuidado de los votos de la presencia de nuestros testigos en todas las mesas del país porque a veces nos decían estamos blindados en el proceso pero no, es que en Santa María de Ipire no teníamos testigos entonces llegó el teniente y se llevó la lista y el cuaderno entonces tenemos esos temas cuido de voto observación internacional que ya Maduro dijo que no iba para el baile y el exigirle al Consejo Electoral condiciones ¿cómo estamos en ese en ese particular Juan Pablo? sí, el proceso electoral tiene en mi opinión tres grandes aspectos el primero que era el reto principal de la unidad que era la tarjeta unitaria y una tarjeta unitaria que permitiera a los venezolanos no solo unificar esfuerzos sino que también por supuesto nos permitiera entubar de cierta manera la energía la fuerza el espíritu y la esperanza de cambio en una sola tarjeta pero esa tarjeta no es suficiente esa tarjeta tiene que ir acompañado de otros factores que nosotros de Voluntad Popular y con el compromiso de todos los amigos de la unidad logramos firmar juntos un compromiso ese compromiso tiene primero la defensa del voto un compromiso real no solamente en tener todos los testigos todos los miembros y todo el equipo electoral de manera sólida ese día sino también por supuesto comprometerse en lo que pase después porque al final si sabemos que estamos jugando contra quien estamos jugando y sabemos que si estamos en una dictadura y que lo hemos dicho claramente nosotros tenemos que participar ¿y por qué participar? porque en dictadura mientras existe una pequeña ventana hay que asomarse y hay que jugar sabemos contra quien estamos jugando sabemos que el ventajismo es enorme sabemos que existen condiciones muy adversas pero hay que participar ¿cómo hacemos para poder reducir esas adversidades lo más que podamos? teniendo todo el equipo completo testigos completos comprometidos en los centros electorales tener nuestros padrones electorales al día tener por supuesto toda la logística y toda la movilización para que ese día podamos ganar y lo tercero y muy importante es que si tenemos la tarjeta unitaria si tenemos el equipo completo para la defensa del voto también es preguntarse ¿para qué ganar? ¿para qué llegar a la Asamblea Nacional? y ahí tiene que haber un compromiso claro porque hay que decirle a los venezolanos que vamos a llegar a la Asamblea ¿para qué? y lo primero que hay que plantearle desde la Asamblea Nacional del país es primero por supuesto esperanza es decir que ese espacio va a ser el primero para poder generar esa transformación que tanto el país necesita y que una vez que lleguemos actuemos como unidad no solamente unidad para lo electoral unidad también en la Asamblea Nacional unidad también como un solo bloque unitario de parlamentarios y que podamos decirle al país cuáles son esos graves problemas que tiene y cuáles son las soluciones a esos problemas que se legisle para la gente no para un partido no para la política sino para solucionar tantos problemas que tenemos en Venezuela la esperanza es buena y creo que las posibilidades sin duda son altísimas bueno hay un escenario que lo discutíamos Carlos y yo en estos días y es que el gobierno decida darle a la oposición una victoria una victoria modesta pequeña con un pequeño margen como para cuidarse las espaldas y decir no mira seguimos siendo democráticos somos tan demócratas que nosotros reconocemos que la oposición obtuvo una victoria pero resulta que esa victoria solo te alcanza para tener una mayoría simple es decir que las decisiones trascendentales de transformación legal de la estructura legal del país constitución todas estas leyes que han utilizado para desviar la decisión del pueblo del 2007 de no aprobar esa constitución pero la aprobaron a través de leyes tengas que pedirle permiso al TSJ para hacer la realidad entonces estaríamos igual de manos atadas y eso si le costaría al chavismo quizás a Maduro ellos tendrían que sabrían que él no les permitiría tener un futuro estable para el chavismo implicaría quizás sacrificar a Maduro pero la oposición y para el país no significaría en realidad nada o poco pero eso lo conversamos luego de esta pausa de publicidad que tenemos que hacer y seguimos con Juan Pablo López Gross dirigente de Voluntad Popular eso va a ser en un ratito nada más le vamos a invitar a que se una la conversación a través de nuestras líneas de teléfono y también a través de las redes sociales ya volvemos Aló Aló